Bueno, Mili, estamos muy bien acompañados con nosotros la representante María Milagro Charbonnier y el senador Ramón Luis Nieves. Bienvenido. Buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes en el pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a hablar de marihuana. Ayer a las 5 de la tarde el gobernador firmó que si ahora redillo andamos por ahí con un motito, el que se llama, yo no sé cómo se llama, el gallito, pues no nos va a hacer nada. El policía nos dice vete y fúmatelo por ahí por la esquina. Tranquilo. Eso es lo que queremos para Puerto Rico. Senador. Bueno, en primer lugar, esa orden ejecutiva va siguiendo una línea de acciones legislativas, acciones ejecutivas para intentar implantar en Puerto Rico políticas sobre la marihuana más racionales que se aleje un poco del discurso de guerra contra la droga y que atiendan unas particularidades. Por ejemplo, la marihuana, ya hay un proyecto de parte del ejecutivo para instaurar el tema de la marihuana medicinal. Eso está caminando. ¿Que usted es coautor? No, porque eso ya es un proyecto del ejecutivo. Ah, del ejecutivo. Ok. Ahora, si soy coautor del proyecto de despenalización de posesión simple de marihuana, que en vez de que te pongan a meterte hasta tres años preso por tener una posesión simple de marihuana, existe un esquema de multas, ¿no? Eso existe en Nueva York. En Estados Unidos, que mucha gente, pues, quizás no conoce eso, pero en Estados Unidos, en distintos estados, están ensayando nuevas políticas sobre el tema de la marihuana y, de hecho, el gobierno está poniendo impuestos a la marihuana medicinal. Claro, le están sacando dinero a la marihuana, pero usted... Hablemos de Colorado, por ejemplo. Sí, que tiene un montón de problemas ahora mismo, también, traídos por la marihuana. Pero en el caso suyo, representante, ¿usted está en shock o usted también andaría con un moto por ahí? Primero, déjame decirte algo, Mili. Cada vez que el gobernador tiene un problema dentro de su partido, de establecer las políticas que quiere establecer, agarre el mafú y vamos a discutir el mafú. O sea, eso mueve. En otras palabras, estamos hablando de una cortina de humo. Vamos a discutir el mafú porque él no quiere que se vea que la cuestión esa del plan fiscal es una porquería, que no tiene opciones, que no tiene... Una porquería. Seguro, se lo ha dicho todo el mundo. Y es dentro de su propio partido donde tiene la oposición, porque nosotros estamos por acá mirando esto. Yo lo planteo. Eso es lo primero. Segundo, ninguna orden ejecutiva puede ir por encima de una ley. Ninguna. Y como dice el senador, yo lo escucho diciendo, pues es un proyecto del gobernador. Ahora el gobernador hace leyes. Seguro que las está haciendo a través de órdenes ejecutivas. Lo malo es que no entiende que hay una constitución que hay que respetar, que hay una separación de poderes, que está la legislatura que hace la ley, que él ejecuta y el tribunal la interpreta. Cuando un juez vaya a interpretar una orden ejecutiva que dice que a mí, que le puedo aplicar la sentencia de 5.000, el juez le va a decir, no, es que yo no puedo seguir esa orden ejecutiva. Tengo que seguir la ley. ¿El plan fiscal es una porquería? No, no es una porquería, pero más allá de eso, quiero responder a lo siguiente. Nadie en Puerto Rico debería ir preso por poseer una posición simple de marihuana. Pero el muchacho este de la guarilla, de tu pueblo. El muchacho que cogió, Jeremy, por ejemplo, está cumpliendo una pena de cárcel de cuatro años por fumarse un moto cerca de una escuela y que es un agravante. Y se lo ofreció a un niño. Bueno, eso no es tan así, ¿no? Hay que verificar los videos. De hecho, acaba de salir no culpable el que estaba con él. Y yo creo que metan preso a una persona por fumar marihuana es algo absurdo. Hay una diferencia entre las drogas. Y hay que tratar de maneras diferentes. Tú no tratas, por ejemplo, a la adicción a la heroína, que es un tema de salud tremendo, muy malo. La adicción a la cocaína, el uso de marihuana no es lo mismo. Pero es que está bien, usted dice que por fumar marihuana, pero es que está... ¿Dónde usted compra la marihuana? ¿En la farmacia? ¿Usted la compra al mismo punto de droga? Por lo tanto, usted dice, fumar un motito de marihuana no es nada malo, pero está apoyando la criminalidad en este país. La irresponsabilidad más grande que tiene esa orden ejecutiva es esa, de que tú estás promoviendo un mercado ilegal desde la fortaleza. Lo otro que te tengo que decir, tengo que darle al senador, porque él es abogado. Yo estuve 10 años viendo casos criminales y él sabe que la persona que llega a los tribunales, desde que llegas a la regla 6, que te van a encontrar causas, determinadas causas por uso de sustancias controladas, lo primero que hacen es desde ahí empieza el sistema a ofrecerte una alternativa de rehabilitación. No te meten preso inmediatamente, no lo hacen. De hecho, cuando el juez te impone una fianza, a veces le impone la fianza, mira, para que osarte te ponga una cosita y que tú te vayas a hacer tus pruebitas de droga para que salgas del vicio. De eso es lo que se trata. Entonces, tratar de decir que por un moto te van a meter preso, no, no. ¿Usted en algún momento, un minuto, en algún momento, usted todavía ha usado marihuana? No, lo he usado nunca. ¿Usted ha fumado marihuana? No. ¿Y la detesto y la odio? ¿Podemos ponerle y va a salir bien? Sin problema. Ah, ok. Dos puntos bien básicos. En primer lugar, el cigarrillo da cáncer. Ah, pero es que no me venga con eso. No, no, pero yo voy a terminar mi turno. El alcohol causa tremendo accidente. A mi tío, ni alcohol, ni marihuana, ni droga, nada de eso le enseñó. La marihuana, responsablemente tiene que decirle eso a los niños. Eso es lo que tiene que estar vendiendo el gobernador. Pero lo otro es que, me está bien extraño, porque siendo bien americano el PNP, supuestamente no reconoce que los Estados Unidos se están moviendo, que el gobierno federal se está moviendo a reconocer estas realidades. No puede tirar cualquiera por un barranco, pero aquí se trata de la salud del pueblo y de los niños. Pero aquí se trata de que yo no quiero dañarle, por ejemplo, el récord criminal de una persona que no va a poder encontrar empleo por un cigarrillo de marihuana. Lo siento. Oye, tú sabes una cosa, yo he tenido muchachos que se van por un desvío, hacen el desvío, están un año, encuentran un buen trabajo y tú sabes lo que hace el sistema. Enseguidita le quita cualquier... Es más, le dicen, el ficheo te lo vamos a entregar incluso para que no aparezca ni en la policía. Pueden volver a estar con nosotros a hablar de este tema y otros porque está súper interesante. Seguro, sí. Esto es bien básico. Eres una persona que hemos discutido esto. Siempre debatimos los temas. Estamos cortitos de tiempo. Una pregunta rapidísimo. ¿Va de candidata de los muchos que hay para presidenta de la Cámara? No descarto nada, pero hay que ganar primero las elecciones porque si no ganamos las elecciones no hay ni presidencia, ni portavocía, ni comisiones. ¿Iría qué comisión para el próximo cuatrienio? Yo soy senador por San Juan y voy a continuar siendo senador por San Juan en el 2017. Gracias. 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 Gracias.